Bienvenidos al diario de construcción de la Coster 2012 aquí en Puerta Aventura Pero no hay lugar, no espacio para rentar en esta ciudad, ya no hay luck y la razón por la que tienes que cuidar, el tráfico está roto y no estás moviendo anywhere, pensabas que te encontraste un amigo, para llevarlo de este lugar Bienvenidos al diario de construcción de la Coster 2012 Bienvenidos al diario de construcción de la Coster 2012 Esto es todo lo que podemos ir informando hoy día 26 de noviembre en Puerta Aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!